El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Señor les bendiga Y también los que están por la www.radionatividad.com Les saludamos desde aquí, desde la sede de Radio Natividad Gracias, gracias una vez más Y bendiciones, bendiciones y saludos, abrazos a todos los que están allí en el silencio Coloquen su intención ahí, colóquenlo ahí en el corazón de Jesús Ahí en su mente, el Señor Lee nuestra mente, este corazón puro y contrito, el Señor no lo desprecia Preparados en casa, nos signamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nos persignamos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, liberanos Señor, Dios nuestro Acto de contresión Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Me pienso de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a picar Y confío en que por tu infinita misericordia me ha conceder el perdón de mis culpas Y me ha de llevar la vida eterna a mí Amén Si tienen camándula en mano y por supuesto tienen su crucifijo Observen el crucifijo y digamos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió en los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allá debe venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Madre Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Vamos a cantar al Espíritu Santo Para que nos ayude a profundizar Estos misterios dolorosos Que en breve vamos a contemplar Si lo saben, cántalos conmigo en casa A ver El Espíritu de Dios está en este lugar Y en casa también El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para querer el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Esperamos que se unan con nosotros Al 0276-343-1662 Este Santo Rosario Si me está escuchando Anoche compartí un hermoso rosario Con Marianita Vivas Ya fue corista Y muy pronto estará incorporada Con el favor de Dios Porque me va a levantar Me va a dar Me la va a colmar de muchísima salud Y muy pronto Con el favor de Dios Se va a recuperar Marianita Y la profesora Mariela también Su mamita Por supuesto Sabemos que está conectada Y se va a conectar Con nuestra Madre Santísima A través De este Santo Rosario Por su salud Y por todos los enfermos Enfermitas Que están en sus casas Hospitales y clínicas Oramos por Tía Ana A mí también Tiene una tía Que está en el seguro Con la neorisma Oramos por ella Amén Para que el Señor Pase su mano sanadora De la fortaleza Quite su dolor De la cabeza Y que el Señor La tiene preparada Para algo Muy muy especial Que pase su mano sanadora Sobre todos los enfermos Que están en el seguro Que están en los hospitales En sus casas En sus casas Por los abuelos Abuelas Que están solos Que el Señor Les dé La fortaleza La paz La tranquilidad Siempre conscientes De que ahí está La Santísima Virgen María Con ellos San José Nuestro Señor Jesucristo Ayudándoles Siempre Pedimos también Por Por la paz del mundo Por la paz De Venezuela Te pedimos Por todos nosotros Por la conversión De cada uno De nosotros Por nuestra familia Por nuestros hijos En donde quiera que estén Los esté protegiendo Los ángeles Custodios La Santísima Virgen María Cubriéndolos Con tu santo manto El Señor Guiándolos Dándole la sabiduría En todos sus pasos En todas sus actitudes Y por cada una De esas intenciones Que están ahí En su corazón Papá Mamá Joven Colóquelas Colóquelas allí Que el Señor Escucha Todo lo que está ahí Muy dentro De su mente De su corazón Por todas aquellas Personas que nos piden oración De una u otra forma Por nuestros familiares Amigos Vecinos Conocidos Todos aquellos Que están padeciendo Alguna enfermedad Todos aquellos Que sufren Te lo pedimos Señor Amén Amén Por las mujeres Y hombres Privados de libertad Primer misterio doloroso La oración de Jesús En el huerto Llegó Jesús a Gexemaní Dijo a sus discípulos Siéntense aquí Mientras yo voy a orar Llevó consigo a Pedro Y a los hijos de Zebedeo Y comenzó a sentir tristeza Les dijo entonces Siento una tristeza De muerte Fue un poco más lejos E hizo esta oración Padre Si es posible Aleja de mí Este cáliz Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Palabra Del Señor En casa Respondan Gloria a ti Señor Jesús La cita La encontramos En Mateo 26 Del 36 Al 41 Bien vamos a ver Si interactúan con nosotros A través del 343 1662 Mientras tanto Iniciamos nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De nuestra muerte Amén Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Y este salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De vuestra misericordia Amén 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 Segundo misterio doloroso Contemplamos La flaquelación de Jesucristo Pilato mandó a azotar a Jesús Y lo presentó al pueblo Los jefes judíos convencieron a la gente Que pidiera la libertad de Barrabás Y la condenación de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿Cuál de los dos quiere que les dejen libertad? Ellos contestaron A Barrabás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cita bíblica San Mateo Capítulo 27 Versículo 20 al 25 Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Anita Con la señora Ana de Colón Ah que bien Bendiciones Anita Para Patricia Igualmente Y para Isaac Gracias ¿El apellido de Anita? Gutiérrez Ah gracias señora Ana Bueno una bendición muy especial A este sector de Colón Gracias por su llamada Las intenciones están ahí ya En el corazón de Jesús Iniciamos nosotros Gracias Anita Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y libras del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Tengo allí en gloria Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús Dios mío Perdona nuestros pecados Libra los del fuego del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Anita canta muy lindo Igual que Patricia e Isaac Muy bien Vamos a cantarle a nuestra madre Anita Ave 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 Muy bien, Anita. Bendiciones para usted. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Muchas bendiciones. Gracias, Anita. Amén, amén. Gracias. Bien, seguimos con el tercer misterio de dolor. Pueden colocar su mensaje de texto al 0424-704-1430. Tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espinas y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos y le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espinas y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. En casa respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Mateo 27, del 27 al 31. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo está Evita? Feliz bendecida tarde. Gracias, señora Gladys. Ay, Gladys. Gladys. ¿Nos llama? Gladys. Se me olvidó el... Ortiz. Ortiz, el apagado que ha sagrado corazón de Jesús. Se me olvidó su apellido. La voz sí la reconozco, señora Gladys. Sí, yo sé que de una vez, bueno, para acompañarlo en este tercer ministerio. Amén. Gracias. ¿Su apellido es, mi niña? Ortiz. 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 Gracias por su llamada, señora Gladys. Una bendición muy especial a ese sector allí de... Sí, de la urbanización Táchira. Y en todo el sector de nuestra parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, que son muy pocos los que nos llaman. Pero bueno, ahí está usted bendiciéndolo a través de su llamada en representación. En representación y pidiendo este tercer ministerio para que el Señor mañana vamos a empezar la catequesis, para que nos ilumine a todos los catequistas de la parroquia, un Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien. Inicia usted, por favor, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Santa María, Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve, María. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Que la vida y la muerte unbarnos por siempre, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de nuestra infinita misericordia. Amén Hermanita Claes, cantemos a nuestra Santísima Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Otra vez Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Muchísimas gracias, que lindo, que linda Gracias señora Gladys, Dios le bendiga Gracias Gladys Ortiz, siempre fiel oyente de Radio Natividad Y fiel siempre Que nos representa allí al Sagrado Corazón de Jesús Y siempre fiel a nuestra Madre Santísima Cuarto misterio, ¿tenemos mensajería, profe? No, tenemos aquí una invitación Que celebramos hoy un año más de vida Del Padre Yepes Giancarlos Yepes Dios le bendiga Padre Oramos en este Santo Rosario Lo colocamos aquí por su Trabajo de apostolado Todo lo que él hace Por nuestra gran emisora Por cada uno de los fieles Dios le bendiga por este programa Tan bello que tiene Felicidades y que cumplan muchos años más Que el Señor lo bendiga en salud En paz, en fortaleza, en sabiduría La Santísima Virgen María siempre Cubriéndolo con su manto en todos sus pasos Y por nuestros cumpleañeros y cumpleañeras Cuarto misterio doloroso La cruz a cuestas y el Calvario En el día de la preparación de la Pascua Pilato dijo a los judíos Ahí tienen a su rey Ellos gritaron Fuera, fuera, crucifícalo Pilato le respondió ¿Quieren que crucifique a su rey? Contestaron No tenemos más rey que el César Entonces Pilato les entregó a Jesús Para que fuera crucificado Palabras del Señor en casa digan Gloria a ti, Señor Jesús Cita Bíblica San Juan Capítulo 19, versículo 12 al 17 Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el honor, el gusto? Con Petra Aguilar Petra de donde nos llama Ah, qué bien Ah, de César Cristóbal Al sector de Avenida de los Agustinos Gracias Dios le bendiga Señora Petra Las intenciones están ahí ya En el corazón de Jesús ¿Sí? En la medida en que vamos rezando la Jebe María Usted va colocando allí Cada una de sus intenciones Amén ¿Nos permite por favor? Iniciar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a la más necesitada De tu divina misericordia Amén A él Petrica Cantemos a nuestra madre Ave 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 María Ave 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 María Otra vez Ave 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 María Ave 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 María Muy bien Si quieres continuamos con el quinto misterio Si Si Quinto misterio Quinto misterio La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra Cerca de las tres Jesús gritó Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo algunos decían Está llamando a Elías Y luego uno de ellos tomó una esponja La empapó en vinagre Y poniéndola en la punta de una caña Le daba de beber Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La cita la encontramos en San Juan 19, 30 Inicia usted, por favor, Petrica Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu santa voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Y Madre de Misericordia Y la vida y la muerte Amparanos por siempre, Señora Ave María purísima Sin pecado original concebida Concédele, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Descansen en paz Amén Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Petrica, cantemos a nuestra Madre Ave 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 María Ave 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 María Otra vez Ave 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 María Muy bien Pide purísima y castísima ante el santísimo parso, Señora, hacenos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vida en purísima y castísima en su santísimo parso, Señora, hacenos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vida en purísima y castísima, después de su santísimo parso, Señora, hacenos mansos, humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a ofrecer esta salve, la Nuestra Madre Santísima, por las intenciones de nuestros oyentes. Decimos, Dios te salve, Reina y Madre. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, y de justicia, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados. Hijo de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando. En este valle de lágrimas, sea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, en nuestros ojos, misericordiosos, y después de este entierro, muéstranos a Jesús. Amén. Santo bendito de tu vientre, o cremente, o piadosa, o dulce, porque María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar. La promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Petrica, manténgase en línea, y si desea responder las letanías, por favor. Sí, Señor. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor. Vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos. Refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de las familias, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogimos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de nuestra casa de Dios. La promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Petrica. Gracias, Petra. Bendiciones. Tuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Que presento por todos ustedes, César Berbes y Durán, Controles y Musicalización, Abraham Pereire. Y me acompañó la licenciada. Su servidora, Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar ahí en el silencio orando con nosotros, por acompañarnos y a todos los que nos llamaron en el día de hoy. La señora Ana, Gladys, Petra y aquellos que tuvieron la intención de llamarnos y no consolidados sin llamada, también le bendecimos y le damos gracias. Quienes colocaron sus intenciones al 0424-704-1430 y hasta ahorita están llegando esas intenciones y ya están en el corazón de Jesús. Amén. Amén. Bien, así que les deseamos a todos ustedes buen apetito, buen provecho, no se aparten porque ya viene su programa. Con los ojos de María. No se aparten, ya regresamos.